Ángel de mis amores Díme que sí, díme que sí Y que me quieres mucho, compadécete de mí Díme que sí, díme que sí Y que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Ahora Torres, cuídate de la molécula Mucho cuidadito Ángel, hay en tus ojos dos luceros que al brillar Refleja la luz del día cuando empiezo a despertar Ángel, hay en tus ojos dos luceros que al brillar Refleja la luz del día cuando empiezo a despertar Díme que sí, díme que sí Y que me quieres mucho, compadécete de mí Díme que sí, díme que sí Y que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Esto está listo, sí señor ¡Hola Matías! ¡Aviéntate, aquí de esto no hay todos los días, sí señor! ¡Hola Matías! 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 ¡Hola Matías!